Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Usa Mica. Hoy les voy a contar una historia. Y si este tipo de historias te gustan, pues vamos a seguir haciendo historias. Bueno, resulta que esta es una historia de amor trágico. Y trágico es porque es un ejemplo del karma, yo lo vi, es una historia de la vida real. Entonces, vamos a empezar. Bueno, resulta que está, como no puedo decir nombres, porque la persona que está implicada puede ver el video, entonces está Pepita, sí, está Pepito, y está Perenseo, listo. ¿Qué pasó? Pepita le dijo a Pepito que se quería casar, pero Pepito tenía miedo, porque pues todavía era muy joven y no tenía nada que ofrecerle. Así que Pepita le quedó trabajando eso y ella quería casarse sí o sí con el que fuera. Pues eso fue técnicamente lo que pasó. Conocí a otro muchacho, o yo lo distinguía, y se casó con él. Pepita le dijo a Pepito, engañó al muchacho a Pepito y se fue con él. Así que pasó. Digamos que comenzó una historia de amor, ¿sí? Pasó uno, pasaron dos, pasaron tres años. Pasó menos tiempo, pero para la historia pasaron tres años. ¿Qué pasó? Resulta que Pepita le dijo a Perenseo, que era el esposo actual, este, que quería tener un bebé. Y como Perenseo, había hecho cuentas y un bebé, pues, económicamente es costoso. O sea, hay que tener una estabilidad económica para poderlo tener. ¿Qué pasó? Resultó que él se cuidaba para no tener ese bebé. Bueno, y aquí es donde entra lo maravilloso de la vida. Donde yo digo que todo lo que tú haces mal, lo vas a pagar. Pero no lo pagas como tú lo hiciste. Lo pagas de la forma que más te va a doler. Bueno, resultó que Pepita, ¡Ay, Dios santo! Pepita tenía un mejor amigo. Y ese mejor amigo, lo podemos decir, que se llama X. Resultó que un día Perenseo, el esposo se fue. Y X se quedó con Pepita. Resultó que X era inexperto en eso del amor. Y hicieron cositas. Y resultó que de esas cositas, pues ella quedó embarazada. Pero no lo vino a saber sino hasta que el niño nació. Cuando el niño nació, Perenseo es de color tergueño, canelita. Y el niño salió blanco. Ustedes no lo van a creer, pero salió idéntico a X. Yo no lo podía creer. Entonces, pues, imagínate tú. Ese triángulo cuadrado amoroso. Y... ¿Qué le tuvo que hacer a ella? Pues irse. Porque... Pues toda la familia de Perenseo, el esposo, pues se le vino encima. Todo el mundo se le vino encima por la cuestión de que estaba casada. Primero engañó a uno. Se casó con otro. Y quedó embarazada de otro. Bueno, o sea... ¡Qué locura! Y... Cuando ella menos pensó, todo su mundo se le vino al suelo. Pero no terminó la historia. Resulta que Pepito En ese tiempo entró en mucha depresión. Y se quedó solo y... Y pasó por muchas cosas. Muchas pruebas difíciles. Mucho sufrimiento que tal vez muchos conocen ya. Porque han tenido una pérdida de un amor. Un engaño. Y... Cuando se dio cuenta que había superado ese amor. Se volvió más fuerte. Más seguro. Terminó su carrera. Ahora es un profesional. Es un amigo mío que respeto. Y... Tiene una pareja. Que se ve que son muy felices. Y es una muchacha que es muchísimo mejor que Pepita. Entonces... Lo que quiero decirte es que... Tal vez... Estés sufriendo por alguien. Tal vez te hicieron muchísimo daño. Tal vez... Quieres... Hacer y deshacer un son... Y pro de tu venganza. Pero... No hay necesidad. Pepita... Ahora vive... Divorciada. Peleando con el papá del niño. Y sola. Porque ya... Todo el mundo la conoce y ya nadie quiere tomarla en serio. Entonces... Creo que ahí... Aplica el karma. Si les gustó esta historia. Déjenmelo... Saber en los comentarios. Esta es la primera vez que hacemos un video así. Y me gustó. Voy a contarles más historias. Entonces... Te mando un fuerte abrazo desde la lejanía. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.